Pues cámara lavanda, ya estamos de retache Vamos a continuar con este video Vale Espero que ya se grabe bien Vamos a ver que pedo, ¿no? Nos quedamos con la gordis Vamos a Agarrar otro wey, ¿no? Ya no es otra de robots Lo que me acostumbro, dos trepas Dos trepas, y ya en la siguiente Nos aventamos uno contra humaniuxes Seguramente va a estar súper difícil Y me van a hacer cagada, pero pues no hay pedo No mami, yo no quiero la gordis Yo ni pedo, ¿no? Y en este mapa de noche Está del gorro, wey ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Ah, la puta, wey Ya entendí Chinga tu madre Hay que robarnos esas madres Tracción, recolecta Recoces de plutonio, si no Mota el recolector en vivo Proteja a tu recolector Ah Ajá Más o menos entiendo Pero de aquí a dónde hay que llevarlo ¿Qué traes en la mano, padrino? Le faltaba un vergazo Ahí está, ya que lo maté Chinga tu madre ¿Quién hizo eso, wey? Está del pita este juego, eh No me gustó Está de la verga, wey Chinga tu madre Está de la verga ese juego Me choca, wey Está bien culero Ese no estaba Cuando yo jugaba esto No estaba esa madre No sé qué es bombardero Pero bueno Se le está jugando Es un Por algo, no El de roba muerte También Estaba Pero no sé si sea A ver Encuentra el enemigo Mátalo a este Con su plutonio Es lo mismo Que el de recoge el plutonio Está de la verga También Y este mapa Está bien complicado Y bombardero Creo que Era de bases No, no me acuerdo Tengo ganas de cambiar La primera arma Porque no está chida Eh Ese wey se pone a bailar Chinga, comadre ¿Quién me estoy explorando? Sí Son de los puntos estos Corranle, cabrones Nos los van a ganar Ah Esta pendeja Vale ver Neta Vale pa pura verga Pinche gorda De mierda Wey Cagan Traer a la pinche gorda Y ya ¿Para qué estoy subiendo? Vale Está tu madre Trae lanzamisiles Wey Guero 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 Está electrocutando Ya están ganando El point Bueno Matar No tengo ya vida Y el fuego me está bajando Ya valí madre Voy a cambiar la primera arma Porque No está funcionando Este pedo De hecho ¿Saben qué? Esta parte Esta es la que voy a subir A YouTube ¿Ok? Vale pinche perguero No Con esta madre Casi no hago daño Uy cabrón Muere puto Chinga tu madre Pinche puto No tengo vida Una explosión Me se valió Madre No No ¿No? No Nueve controles Y hay vida Activa Vamos No 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 ¿Por dónde se sube? Por eso les digo, este mapa está bien pinche complicado, güey. ¿Ya lo están ganando ellos? ¡Irala! ¡Pinche gorda, me cagas! ¡A la verga, güey! ¡Vean! ¡Pinche desmadre! ¿Ahora dónde está el siguiente punto o qué? ¿Está aquí abajo? Está hasta allá. ¡Chinga, tu madre! ¡Vienen atrás de mí! ¡Muere! ¡Fuch! Según yo recuerdo, nada más haces esto y nadie, casi nadie te da. ¿Ven? Ahí hay un güey. O sea, sí, puede que te den un putazo, pero es más leve. ¿Ven? O sea, y no me mataron y ya lo capturamos. ¡Pinche mamada, cúrame! Están saliendo chispas. Está abajo. ¡Cúrame, pinche torreta! ¡Ese güey era de las pinches bombitas, no mames! ¡Hace un putero de daño, vean! ¡A la madre, güey! ¡Está, vámonos! ¡Qué casualidad! ¡Los vergasos me tocan a mí! ¿Por qué no le tocaron a ellos? ¿Dónde está? Arriba, vale, verga. No sé cómo llegar ahí. No mames, brincan que parecen Superman estos güeyes, eh. ¿Ven? ¡Los hicieron cagadas luego, luego! Este güey bailando necesita que nos caigan, güey. El nuevo punto de control ha sido capturado. Dos capturados se restan. El nuevo punto de control se activa. Ya lo ganamos. ¿Y ahora dónde? ¿Abajo? ¿Por aquí, no? No mames, en corto vamos a ganar, eh. ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Gordiwix, voladora! El salto de la ballena. ¡Para mal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Para arriba otra vez! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué me atacan a mí? ¡Ah! 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 Se murió, güey! ¡Ah! y el culero se me dio en ya les ganamos que queden un tercero ay dientos no estuvo tan malo no estuvo tan malo oye ahora si vamos contra jugadores normales me cambio de personaje y cambio de arma de la primera porque no está muy chida vamos a cambiar a don vergas porque no chinga tu madre ojalá de pulso ahora lo vamos a poner la de dispersión a ver qué tal va eso va bien de rebote si con tesla creo que sin tesla va a estar como escopeta de antes de todo y avienta con unas bolas con picos bien loco chonas 3 mil 657 baros tengo perfecta no guardarla ahí están creo que no conviene con esa con ese tipo de frente no conviene este que más íbamos a hacer 3 mil 66 3 mil 66 3 mil 66 y y y y y y Ahí está T-Bone se llama Hueso T O T-Hueso Si no, Bone es hueso Si es hueso Bueno pues ahí está Una tipo sniper y otra Como escopetirri, vamos a ver que tal nos va Contra jugadas ya que me he hecho Que no juego así que aquí se me van a hacer mierda Este Jole banda Ay tan se como nos vaya Bueno vuelvo a repetir banda Para los que dicen que no saben cuando streameo En la página de Yogurtron TV En Facebook lo pueden encontrar Ahí aviso Cuando va a ser También a veces aviso en Twitter A veces, no siempre porque Lo nomás están chingando De que no subo videos Y pongo tonterías Y luego no streameo Si streame Ok Van Dioris Si aviso Ok Bueno ahí está el Hypebox En lo que sería Mi canal Y en la descripción del canal Ahí viene O sea no hay pierde Ok Voy a testar un chingo A ver Casi no hay jugadores Ok A lo mejor casi no hay jugadores El juego es gratuito en Steam Ok Para quien lo quiera jugar Lo quiera descargar Está gratuito También hay paquetes Especiales de dinero Y le puedes comprar Cosas de tu mano Con dinero verdadero Ok Tenemos el dinero virtual Que son los Blue Teams Puta Vamos a jugar con Bugs Esto tardaba mucho La persona esa No está competitivo Es Tipo LOL En clasificatoria Si le puse en Bugs Ni me fijé Si A ver Espérate Esta no Vamos a jugar Con el Niga A ver Que tal No Uy Juego Ahora si Tenemos a Don Vergas Y Ramera Vamos a ver Que tal nos va Hola cabrón Aquí nunca había jugado Vamos a probar La escopeta Que ríe Puta No llegué Jaja A huevo Tengo el paquetón Y este es de recoger El Blue Team Oh Ya vieron Como es la escopeta Aquí Que van a hacer Mierda Chinga Tu madre Eso es un putero De daño Wey De tres Vergazos Lo maté 400 Baros Anda No habrá Un lugar Donde campear Yo soy Hiper campero De nacimiento Wey No me puedo De ir ahí Ah yo también Tengo Ah yo también tengo Hay un wey Hay viene un wey Hay viene un wey Ah se lo gané Se me calentó La pastola Agua Pero no he quedado Huevo Ah eso alumbró Chingón Ya te vi ¿Dónde estás? Chinga tu madre Moco A la verga Manos Wuh También me lo chingo ¿Por qué no? Y había un wey ahí Vieron Que dan menos balas Traer la escopeta Así Ah rebotan Chinga tu madre No mames Chinga tu madre Wey Ese es un chingo De daño Si llegan hasta allá No No llegan ¿Eh? Si lo mató No mames No lo maté Wey No veo Con el pinche rollo Del otro pendejo Me distrae mucho Tiene mucha vida ¿Ya vieron? ¿Qué te chingaste carnal? Ay wey Ay wey Ay wey Viene uno de acá Chinga tu madre Chinga tu madre Todas me lo estoy jodiendo yo Ahorita que me maten Wey Chinga tu madre Y esa torreta ¿Qué pedo? Esa torreta normal No cura eso Bien Entonces ese güey Está pro con su rayo Ahí viene Ahorita Es que les dije Ahí venía Picho puto Ah si trae gluten Pero no mames Vámonos 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 Chinga Toma Ellos me mataron Fuck it No seas mamón Wey Y está bailando Wey Sobre mi tumba Maldito puto Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Hay algo bien cagado De este juego Que luego te matan Así como que Sin querer Wey Y pasa algo bien cagado Miren 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 Le hizo pito Wey Chinga tu madre Puto Ahorita voy sobre ti Wey O sea Para que vean Que los bots No es mamada O sea También Te hacen cagada Wey Ah no puto No te me vas Wey Muévete Pendejo Bueno Bueno Ya lo mataron Esta arma es mía Don vergas Es ese wey Porque es el que tiene Más vida No No Chinga Cotoma 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 Corre 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 No mami Fuck No traigo nada de vida Y ahí viene ese wey A huevo lo maté ¿Saben qué? YOLO Vamos a matarnos Porque no tiene chiste que no traigo vida wey Me van a matar mejor que agarren el glúten Esos mismos weyes Agarró mi arma el wey Y es la misma que trae Está bien pendejo Son vergas ¿Qué trae este wey? A ver qué traen Está bien chapa Pero ya metro el wey Está bien chaqueta sus armas Esos weyes ¿Se dan cuenta? O sea la verdad está buenísimo el juego La verdad es buenísimo Ya viene un juego Pinche puto Bueno ya no hay pedo No hay pedo ese ¿no? Hasta ni siquiera no Para que les ganen Ahora los veo Ahora los veo Mientras Ya no me importa Aquí qué pedo Quién mate más Ni nada Con tal de que ganemos Yo feliz Más que nada Viene un puto por abajo Otra vez Pinche puto Si yo soy el de los críticos Aquí no me dejan Qué pedo ¿Puedo darle uno solo? Fuck Ahorita van a ir por esa madre Miren Ahorita van a ir por esa madre Córrele 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 Gordis Córrele Kiel confirmado Jejeje Maldio madre Kiel assist GG Lo agarre a esa mente Qué loco Hay un otro pinche puto ¿Vieron como lo lleno de picos? Si no era su madre A huevo Te lo llenas de picos Wey Y ahorita viene estelar Ese wey Adiós Que pasa Padre No me lo querías robar ¿Qué pasa? El blutem Aquí Lo que es esa madre El blutem Son las monedas virtuales Lo que vas ganando tú ¿Ok? ¿Lo matar o no? Si Ahí está Tres capturas permanecen No se haga pendejo Ese wey si salta loco Ese wey si salta loco Me cuesta el trabajo Seguirlo Ya la cago No se la puntuación aquí Como te la cuenten Pero ya vamos a ganar Ya se van a morir Estos wey Ya se me calentó el chilorio Vayan por esas madres Wey Bueno Listo Genial Estos me han confirmado Dos capturas permanecen Esta no se porque el juego me recuerda mucho a Conker Conker la llevan relual Me recuerda mucho el juego Ese vi puto Aquí nos van a llegar todos Todos pinches lados A huevo Matanza eh A huevo Chinga tu madre Como me dio Desde hasta allá Tómala padrino Superviviente Mata Yogurtron 117 Está en racha de muertes A huey La pinche camper Wey Pues ni pedo Ahorita van a venir A hacerme mierda Entonces hay que mantenerlos A rayitas Eso es wey Aguas con la electrocutada Culeros Y no lo voy a matar A huevo Esa madre Ese rayo amarilla También electrocuta Y no sabía eh Pero ese Ese lo que hace Es que no rebota el rayo Y este sí Miren Si apunto aquí Ahí le estoy dando ¿Están cuenta? Porque rebota el pinche rayo Puto ¿Vieron? O sea Ya está hasta por acá Y yo apuntando aquí Le di Porque rebota el rayo Y el del amarillo no No se hagan pendejos Y ahí le estoy dando A los dos ¿Vieron? Ole No sé dónde están Ya me quemaron Saltan y más Les doy Más cagado Cagados Van por allá Van por allá eh Él le estoy dando A los dos El rayo de rebote No les hace daño Casi que no les hace daño Que diga Casi no Pero el que les toca Derechito Mientras más se sobrecargue Más Más duro da el vergazo Ay wey Aguas con los vergazos Bien entonces Ya ganamos Quedé como en segundo En tercero Si quedé en segundo Segundo carnal Diabres No estuvo malo Pero saben que Se me hace que para jugar Con players Con players Con usuarios Con humanos Yo creo Que es en la noche Porque ahorita Casi no ha de haber jugadores Déjame checar la hora Ok Pues una partida más Banda ya para Para terminar ¿No? Solo estos wey Se escogen O no O me salvo O me salvo O me salvo Yo atrelo El eje Me barre La beam Triple Final partida A la cecla Apretan Para bailar Yogurt ¿Cómo te trataste El LMG Barrel En el timbar Triple 9, 7, 6, 5, 4, 3 No diga mala onda Oh, vámonos No conozco este mapa Ah no, si, si lo conozco, pero esta de noche y se ve bien culey Correle cabrones, para allá Y nos los van a bajar Ahora dice wey Mi vida, no seas mamón Ay, se me ve bien culeo con la mira, eh Esas madres, esa, esa madre que esta ahí en el piso, ay Me van a matar Vámonos Esas madres que esta en el piso, son las que flotan y sacan como mis misiles Vean mi brazo Hasta allá esta la vida Vamos a rifar, no? Deberían ponértelo en el mapa wey Donde estan las vidas Cientos Pues a entrar padre Entré y disparé y se lo gané wey Ve el caso, ve el caso Listo, vámonos Vámonos Piense que me iba a poder ir por la tubería, pero esta cerrada No, esto es otro pedo Este juego está muy bueno La neta a mí me gusta mucho Mocos, pendejo ¿Escucharon cómo tronó su cabeza? Uy, güey Chequen, chequen, chequen Chequen, chequen ¿Qué modalidad de jugar? Ni que las mamadas Que otra osación es No me han quitado aquí No me han bajado la vida Ok, ya Ya me bajaron la vida Chequen a tu madre ¿Qué es, vergasas? Ok Fuck Electrocutación Mátalo, mátalo Y si lo maté Ahí estaba tirado Yay O al menos ayudé, ¿no? ¿Ya se lo chingaron o no? Sí, ya se lo chingaron No, no, no Activado No, no, no No, no, no No, no Todas esas madres Ese güey las revienta Y son misilitos Bueno, son minas También se revientan Cuando pasan por ahí Los dos capturas permanece No se lo chingaron Nuevo controlador Activo Activo Está acá atrás Ese puta es el que me mató La otra vez La otra vez Óralele por verguero No mames Lo de vida Que tengo Voy por vida Rápido. 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 Agüe. Vámonos. Creo que es para allá abajo. No es aquí. Ahorita que cargue, ya dice. Agüe. Es arriba, chingate. Vámonos. Vamos a jugar al YOLO. Y ahí viene un puto. Y no tengo... Ah, sí. Tengo papelón. ¿Cómo se electrocuta, güey? Agüe. A tu madre, güey. Las dos madres son las que lanzan. Esas pinche chingadas están ahí. Ahí está la vida. Ah, no seas mamón, güey. Qué casualidad. Ahí estaba hasta allá, güey. Qué casualidad que voy por la vida y me topo un puto de frente. Chinga tu madre, pinche hijo pendejo. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Capturando, más 24, más 64. Un capturador permanece. Control un punto activado. No mames. Y aparte puedo hacer que reboten las balas. Eso sí, el rebote de las balas a mí también me hace daño, eh. Así que aguas. Un caer. Acá un caer. Vale, espérate. Lo voy a meter aquí en el baño. Es un gajo madre, güey. Como verga me están dando Ya les ganamos Quiero que nos toque Hay un mapa en el que estás como en el espacio Puta Me encontré un lugar para Campier de francotirador Bien mamón Una vez me lo topé Bueno de hecho acababa de salir el mapa Y lo jugué Y me lo topé por casualidad Dije a ver va Será que me pueda subir por aquí Y toma la carnal que me puedo subir Moco wey Desde ahí Daba al puro pedo Pero que estábamos jugando No recuerdo De hecho ahora también robo a muerte lo que estábamos jugando Otra vez quieren jugar bombardero Yo no quiero jugar bombardero wey Otra cosa no Voy a salir Voy a salir banda No, no me agrado Seguramente me van a volver a poner con ellos wey Pero ni pedo Que se le hace no Vamos a ver Vamos a ver que pedo No, este es el El martillo Hijo de puta wey ¿Dónde está? Mataron a la gorda Pinche gorda Aquí es para proteger Está ahí abajo esa madre Hijo de puta Es que aquí está bien Está bien apretado el pedo Pero Es este Este es el del espacio en el que les digo Y el lugar para Para campear bien mamón Hijo de puta No sé dónde está Desde aquí Chingas a tu madre Pluto No que no Miren como lo dejé Pluto Y es que hay varios lugares Donde nos pueden llegar Por aquí Por allá Y por la izquierda Que es por allá Miren A ver si se ve Creo que es por allá Donde se puede campear O sea no llegas hasta allá ¿No? Ahí está Justamente Ahí Acá Ahí es donde se puede Hijo de puta madre Ahí es donde se puede campear Bien Verguero Hay que tener cuidado wey Porque decir que estos wey Son una remamadota ¿Eh? Vamos a agarrar esta arma Ahí viene un puto Y me lo quitó wey Y me lo quitó wey Mira vamos allá donde les digo Que se puede campear Es allá arriba No sé No sé Es este Por este Porque por el otro No es lo mismo Huevo Vean desde aquí campear Pero de Vete al coño wey ¿Eh? ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? Se lleva nuestro Ya está Su equipo Se ha capturado El hammer No lo vi wey Pinche gorda Pinche gorda Pero desde aquí Se había hinchido el camper Bueno cuando no es De martillo Que es de matar Es el de La botellita de los Glutem o Blutem o como se llame Blutem Cuando es de la botellita De los Blutem Puta No mames Aquí aunque no Abras el Blutem Aquí Simple Hecho y derecho Ven Ya lo maté Así como si nada Ya lo maté Desde aquí No lo agarres Que lo agarren Sus compañeros El Blutem Y listo Carnal Ya me estaba Disparando a mi ¿Vieron? Killstick Por 5 Por 5 Hay wey Tengo uno aquí Abajo A la Verga wey Ya se emputaron Wey Ya me van a levantar También También pues Obviamente pasa eso Wey Cuando andas Muy chingas Muchito ¿No? Vení un par Ahí viene Ah Que pendejo No me di cuenta Espérenme ¿Saben qué? Que agarra el martillo Porque Si me le acerco así De yolo Me va a dar un putazo Miren Que les dije Como ese pendejo Tu equipo Ha dropado el martillo El enemigo Ha dropado el martillo Tu has regresado el martillo O sea También no hay que jugarlo Tan al yolo Wey O a lo pendejo Porque pues si wey Te meten un vergazo De esos Del martillo Y Te hacen cagada De uno Y ahí va un wey Al lado Hijo de puta Wey Ah si Pues por culero Nomás Huevo Aquí hay que estar Bien 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 pegadito Wey Porque si no aquí Te meten unos Vergazos locos Hay un wey Pero no sé Si está peleando Con alguien O que pedo Ya no veo a nadie A donde está Presidiendo este wey Este vato Ahí viene Toma Patrino Les digo Aquí matas Pero chingón Wey Neta wey No sé por qué Debe haber un bug Que hace que Que tengas más daño Que hagas más daño Porque está extraño Ese wey Lo pudo haber matado fácil Lo tenía de frente Wey Vean como le bajo Ahí Ahí sí Ya fue asistencia mía Nada más Pero no más Wey Es que hazlo Para atrás Yo le doy También Ay wey Son dos Uno Uno y medio Porque fue asistencia Chingón Chingón Está bien chida Esta posición La neta Está bien Pero digo Si quieren campear Y traen Este Tesla O el otro O el de las llamas Wey Aquí la tomada Listo O sea Aquí no pasan Esos weyes El pedo Es que si no Traes para curarte Ya te chingaste Ya te chingaste Aquí te atacan Desde lejito Y ya Si estás jugando Contra Contra weyes Obviamente Wey Lo que va a pasar Es que unos Misilazos Valiste verga Un sniperazo Valiste madre O sea Cualquier cosa Y valiste madre ¿No? Ya me están disparando Ya lo mató Pendejo no sabe Ni de dónde Estaba volteando Pa' todos lados Se vio bien Noob No mames Voltea pa' todos lados ¿Qué es eso wey? Ya volta pa' arriba Y me dispara Wey Anda ¿En qué queda en tercero? No está mal Pues ya no está mal Queda en tercero Puta se vas Se vas Saldi Divina Mames 374 De pink Wey O sea Tiene como 2 de 2 megas De internet Wey No Tiene como 3 3 megas De internet Wey Si porque 2 o 1 Ya son de De 500 Para arriba Son 500 Si tienes un mega De internet Son como 900 De pink Pues bueno Pandurris Espero que les haya gustado El video Este es el video especial Para los 2000 subs Que ya somos 2000 y cacho Ok Este video lo voy a subir Espérame Déjame A irla a ver En caso de que no Alcancen a ver Pues obvio Actualización Ya saben Las actualizaciones De Highbox Pueden chingar Un montón de cosas Pero bueno Nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado Les repito Se llama Loadout El juego Y lo pueden Descargar de Steam Directamente Muy fácil De instalar Se instala solito Y es gratuito Ok Pues nos vemos En la próxima banda Bye Bye